Que ahora la Guardia Nacional se vuelve a apuntar a un 10 al evitar que los norteamericanos se llevaran un cargamento de manera ilícita de 10 toneladas de metal, es decir, de cobre, para financiar su lucha contra Rusia y China. Bueno, estos son los elementos naturales que pretenden adueñarse y por eso la inquietud de Trump de adueñarse de nuestro país, pero no contaba con que la Guardia Nacional otra vez se le puso al tiro. Ya había la Guardia Nacional detenido un cargamento de otro material que aquí te voy a platicar de qué se trataba y aparte que nos quieren quitar el litio que les es fundamental para esta lucha contra estas potencias. Así que vamos a desglosar de qué se trataba todo esto, así que todo esto más aquí para el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona, hoy vamos a platicar respecto a esta noticia que nos acaban de dar cuanto a la Guardia Nacional que nuevamente frena un intento de robo de intervención. Norteamericana para robar recursos naturales en nuestro país, ya pasó con artefactos bélicos, ya pasó con la batalla por el litio, por el petróleo de nuestro país y ahora iban por el cobre. Entonces, estamos hablando de que cada vez se descarga más Donald Trump y quiere intervenir, no porque quiera combatir a las agrupaciones delictivas en este país. Esto es falso, ahí como que va a ser el pretexto, pero realmente busca apropiarse de nuestros recursos naturales. Ya nos quiere quitar el litio, el petróleo y ahora también el cobre. Pero afortunadamente la Guardia Nacional actuó de forma puntual, de gran manera para evitar este atraco que ya se estaba perpetuando y que, pues justamente se da. Justamente en la misma semana cuando atrapan a personas que estaban pretendiendo traficar con artefactos bélicos. Vamos entrando a la información de una vez. Dice, Guardia Nacional recuperan en Sonora 10 toneladas de concentrado de cobre. Elementos de la Guardia Nacional recuperaron en Sonora 10 toneladas de concentrado de cobre que habían sido sustraídos ilegalmente de un furgón y detuvieron a dos personas. De acuerdo con el parte oficial, la Guardia Nacional recibió una denuncia de Ferromex sobre la detención de un tren de carga por un grupo de personas cuando éste se dirigía a la ciudad de Nogales. Justamente para llevarlos allá a la frontera y poderlo pasar. Con los datos, los elementos federales se trasladaron al punto referido ubicado en el municipio de Santa Cruz, donde con apoyo de autoridades municipales y totales implementaron un operativo de búsqueda y localización de presuntos responsables. Tras internarse en un camino de terracería en el poblado de San Lázaro, los policías federales lograron asegurar a dos personas quienes conducían igual número de camiones de volteo, presuntamente utilizados en el robo del metal. Posteriormente, en un dispositivo de reconocimiento táctico en la zona, los integrantes de la Guardia Nacional aseguraron otra unidad de volteo, así como una retroexcavadora, las cuales aparentemente fueron manipuladas para hortar el material siderúrgico, además de la recuperación de montículos de concentración de cobre. Entonces, pues amigos, les digo, esto no crean que me lo saqué yo de la manga. Simplemente, se da en una semana donde cada vez más está presionando a Donald Trump con la intervención y que se pudiera quedar a él con el litio. Ahora parece ser que también cobre. Por ejemplo, aquí, la Guardia Nacional llevaba ya un gran acierto al detener a varios norteamericanos llevando artefactos bélicos a Michoacán para iniciar lo que es, pues, una nueva lucha. Esto se dio, dice, los efectivos inspeccionaban y vigilaban el puerto fronterizo en Hogares 3 cuando fueron alertados por personal de aduana sobre una persona que intentaba ingresar al territorio nacional en una camioneta con placas de California. El conductor mostró la documentación que lo acreditaba como residente permanente de los Estados Unidos y dijo que se dirigía hacia Michoacán. Y fue cuando le encontraron todos esos artefactos que, pues, obviamente, nos confirma que Estados Unidos es el principal financiador, el principal, pues, de alguna manera, orquestador de los grupos delictivos en este país. Entonces, de esta forma, pues, también empezarse a dotar de equipo para iniciar una posible intervención, pero afortunadamente no llegaron esos equipos a su destino. Ahora, pues, bueno, ahora ya van por el cobre, lo del litio. Es algo que ya les he platicado, que no es casualidad que en los países de Sudamérica, como en Chile, Colombia, Bolivia, donde se pretende dar golpes de Estado, o quitar presidentes y demás, se, pues, se lleven a cabo estas manifestaciones, dado que lo que quieren es conseguir el litio, porque Estados Unidos está en plena batalla con los señores de Rusia y China. Dice, hay otra razón, y esta es de corte internacional, se trata de la gran batalla que libran en este momento los tres naciones más poderosas del mundo. China, Rusia y Estados Unidos, el orden señalado puede ser el que en realidad les corresponde por su fortaleza militar y económica en este momento. China, con la tecnología, Rusia, superando a Estados Unidos en cuanto a la cuestión bélica, y, pues, obviamente, para estar preparado, en caso de alguna lucha, pues, pueden ellos contar con el litio. Y, justamente, se encuentra en yacimientos que están en estos países donde están las protestas, Chile, Bolivia, Colombia, Argentina y México también. Entonces, pero no se conforman con eso, sino que también van por el cobre para afortunadamente lograr frenar los de la Guardia Nacional este nuevo atraco. Y, bueno, pues, aquí está lo de esta llamada que dijo Donald Trump para presionar a López Obrador y dejarlo ingresar, porque está desesperado y siente que va a perder una posible batalla con Rusia y China. Por eso, quiere a fuerza apoderarse de nuestros recursos y, afortunadamente, el presidente no lo dejó. Esto es lo que le dijo. Es más, hasta les puedo decir que me dijo, piénselo y si necesita, llámeme. Entonces, no le he llamado. Qué bueno que le colgó, que no le ha regresado la llamada, porque no queremos que lo presione ni nada. Ahora, esto se da también en un marco donde los gobernadores están pidiendo que se intervenga en nuestro país. Les están dando la materia prima para que hagan y deshagan. Por ejemplo, el de Guanajuato, apoya la intervención de fuerzas estadounidenses en México. Háganme ustedes al favor. ¿Qué tiene que andar opinando este fulano, Diego Sinué, de una intervención a Estados Unidos? Es un traidor. Debería ser juzgado por traición a la patria. Entonces, me parece a mí que ahí nos dan pequeñas pruebas de que hay gobernadores que sí los están dejando hacer y deshacer. En nuestro país, por ejemplo, ya ha cerrado el caso, tenemos el de Claudio Pavlovich que pedía la intervención del FBI en contubernio con los de Barón que ayudaron a hacer todo un desparpajo para que le dieran a Estados Unidos el pretexto de considerar a las agrupaciones delictivas en este país que se consideren como grupos que siembran miedo con el objetivo de que puedan ellos, con base en su ley, intervenir aquí en México. Entonces, Pavlovich ya quería, le está mandando la facilidad, no es casualidad que esto se da en Sonora, lo del cobre, y que en un gobernado, digo, en un estado gobernado por el PRI y donde ya hay entrescentes de quererles abrir la puerta. Luego también teníamos Cabeza de Vaca, también pedía lo mismo por las ejecuciones extrajudiciales en Santa Maulipas, es decir, estados fronterizos, y de hecho Cabeza de Vaca, yo les había platicado que está siendo investigado por el gobierno de López Obrador, por, una, por este intento separatista, este intento también de que entren por ahí los gringos, pero también por lavado de dinero. Entonces, pues, ahí está, van por el cobre, y por supuesto, estos gobernadores están abriendo la puerta para que puedan los gringos estar aquí haciendo y deshaciendo, interviniendo, llevándose los recursos naturales, porque sienten que van rezagados en la batalla que tienen con China y que tienen con Rusia. Así que vamos a ver qué es lo que termina por suceder, hay que defender nuestros recursos lo más que se pueda, y obviamente ser muy cuidadosos para evitar una intervención o una presión que va a ser cada vez más fuerte. Ya le llevamos a Donald Trump al presidente, como veíamos, la próxima a lo mejor va a querer venir o va a querer hablar con Ebrard, porque se van a reunir también. En la siguiente semana, me parece, el gobierno de Trump con Ebrard, y ahí pueden empezar los chantajes y demás. Entonces, hay que ir con pies de plomo. Así que amigos, llegamos al final de este video, déjamelo en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona Párez, defensor de la verdad, porque recuerda que la verdad no será libre. y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal.